Música Gozo de compartir con ustedes la palabra Hoy miércoles y en este miércoles 10 de marzo el Señor aparece como el nuevo Moisés que proclama una nueva ley aunque dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas pero le da un nuevo sentido a la ley quien se pase uno de estos preceptos es el menos importante pero el que lo cumpla es el más importante y quien es el importante el que vive la ley del amor Jesús quiere proclamar que la ley del amor sobrepasa cualquier otra realidad ya San Agustín decía la medida del amor es el amor que bueno que entendamos nosotros que vivir el precepto del amor a Dios y a los hermanos resume toda la ley y los profetas por eso necesitamos que cada uno lleve en su corazón inscrita esta ley esta ley que está con una fuente que es el mismo Dios Dios es amor y el que dice que ama a Dios ame al hermano y el que dice que ama a Dios la verdad sea de verdad sentir al otro como alguien que pertenece que sintamos cada uno de nosotros la fuerza de esta ley y podamos realizarla para construir una nueva humanidad desde la niñez la juventud la edad madura la familia queremos invitarlos desde hoy a vivir una experiencia de la novena a San José en este año dedicado a él será una novena que nos lleve a contemplar las virtudes de San José para ponerlas en práctica Dios los bendiga nueve días con San José en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias!